Bueno, lo que voy a leer es de Ambrose Beers, una conflagración imperfecta. Una mañana de junio de 1872, temprano, asesiné a mi padre, acto que me impresionó vivamente en esa época. Esto ocurrió antes de mi casamiento, cuando vivía con mis padres en Wisconsin. Mi padre y yo estábamos en la biblioteca de nuestra casa, dividiendo el producto de un robo que habíamos cometido esa noche. Consistía en su mayor parte en enseres domésticos, y la tarea de una división equitativa era dificultosa. Nos pusimos de acuerdo sobre los servilletas, toallas y cosas parecidas, y la platería se repartió casi perfectamente. Pero ustedes pueden imaginar que cuando se trata de dividir una única caja de música en dos, sin que sobre nada, comienzan las dificultades. Fue esa caja de música la que trajo el desastre y la desgracia a nuestra familia. Si lo hubiéramos dejado, mi pobre padre podría estar vivo ahora. Era una exquisita y hermosa obra de artesanía, incrustada de costosas maderas, curiosamente tallada. No solo podía tocar con gran paridad de temas, sino que también silbaba como una codorniz, ladraba como un perro, cantaba como el gallo todas las mañanas, se le diera acuerdo o no, y recitaba los diez mandamientos. Fue esta última maravilla la que ganó el corazón de mi padre y lo llevó a cometer el único acto deshonroso de su vida, aunque posiblemente hubiera cometido otros si se le hubiera perdonado ese. Trató de ocultarme la caja de música y juró por su honor que no la había tomado, aunque yo sabía muy bien que en lo que me concernía el robo había sido llevado y a cabo principalmente por aconseguirla. Mi padre tenía la caja de música escondida bajo la capa, había usado capas como disfraz, me había asegurado solemnemente que no la había tomado. Yo sabía que sí, y sabía algo que evidentemente le ignoraba, o sea que la caja cantaría con la luz del día y lo traicionaría si me era posible prolongar la división de los bienes hasta esa hora. Todo ocurrió como yo lo deseaba. Cuando la luz de gas empezó a palidecer en la biblioteca y la forma de las ventanas se vio oscuramente tras las cortinas, un largo corococó salió debajo de la capa del caballero, seguida de algunos compases del área de Tannhäuser, y finalizando con un sonoro clic. Había una pequeña hacha de mano que habíamos usado para penetrar en la infortunada casa. La tomé. El anciano, viendo que ya de nada servía esconderla por más tiempo, sacó la caja de música de entre su capa y la puso sobre la mesa. Cortala en dos, si así lo prefieres, dijo. He tratado de salvarla de la destrucción. Era un apasionado amante de la música y tocada de la armónica con expresión y sentimiento. Dije, no discuto la pureza de tus motivos. Sería presunción de mi parte querer juzgar a mi padre. Pero los negocios son los negocios. Voy a efectuar la disolución de nuestra sociedad, a menos que usted consiente en usar en futuros robos un cascabel. No, dijo después de reflexionar un momento. No, no, no. No podría ser. Parecería una confesión de deshonestidad. La gente diría que desconfías de mí. No pude dejar de admirar su templo y su sensibilidad. Por un momento me sentí orgulloso de él y dispuesto a disimular su falta. Pero un vistazo a la enjollada caja de música me decidió. Y como ya lo dije, saqué al anciano de este valle de lágrimas. Una vez hecho, sentí una pizca de desasosiego. No solo era mi padre, el autor de mis días, sino que sin duda el cadáver sería descubierto. Era ya pleno día y en cualquier momento mi madre podía entrar a la biblioteca. Bajo tales circunstancias, consideré que lo prudente era suprimirla también. Cosa que hice. Pagué luego a todos los sirvientes y los despedí. Esa tarde fui a ver al jefe de policía, le conté lo que había hecho y le pedí consejo. Me hubiera resultado muy penoso que los acontecimientos tomaran estado público. Mi conducta hubiera sido unánimemente condenada. Y los periódicos la usarían en mi contra si alguna vez obtenía un cargo del gobierno. El jefe comprendió la fuerza de estos razonamientos. Él era también un asesino de amplia experiencia. Después de consultar con el juez que presidía la corte de jurisdicción variable, me aconsejó esconder los cadáveres en una de las bibliotecas, tomar un fuerte seguro sobre la casa y quemarla. Cosa que procedía a hacer. En la biblioteca había una estantería que mi padre comprara recientemente a un inventor chiflado y que no había llenado de libros. El mueble tenía la forma y el tamaño parecidos a esos antiguos roperos que se ven en los dormitorios que no tienen placar, pero se abría hacia arriba y abajo como un camisón de señora. Tenía puertas de vidrio, había amortajado a mis padres y ya estaban bastante rígidos como para mantenerlos erectos, de modo que los puse en la biblioteca de la que había sacado los estantes. Cerré las puertas con llave y pinché unas cortinas en las puertecitas de vidrio. El inspector de la compañía de seguro pasó media docena de veces frente al mueble sin sospechar nada. Esa noche, después de obtener mi polis, aprendí fuego a la casa y a través de los bosques me dirigí a la ciudad, que distaba dos millas, en donde me las arreglé en el momento en que la alegría estaba en un punto más alto. Con gritos de aprehensión por la suerte de mis padres me uní a la multitud y llegué con ellos al lugar del incendio unas dos horas después de haberlo provocado. La ciudad entera estaba allí cuando llegué precipitadamente. La casa estaba completamente consumida, pero en un extremo del lecho de encendidas ascuas, en esta, en columnas, se veía esa biblioteca. El fuego había quemado las cortinas, dejando a la vista las puertas de vidrio, a través de las cuales la fiera luz roja iluminaba el interior. Allí estaba mi querido padre, igualito que cuando vivía, y a su lado la compañera de pesares y alegrías. No tenía ni un pelo chamuscado y las vestimentas estaban intactas. Con picuas eran las heridas de sus cabezas y gargantas, que en la prosecución de mis designios me había visto obligado a infligirles. La gente guardaba silencio como presencia de un milagro. El espanto y el terror habían atado todas las lenguas. Yo mismo me sentía muy afectado. Unos tres años después, cuando los acontecimientos aquí relatados habían se borrado casi de mi memoria, fui a Nueva York para ayudar a pasar algunos bonos americanos falsos. Cierto día, mirando distraídamente una mueblería, vi la réplica exacta de la biblioteca. La compré por una bicoca, un inventor que abandonó el oficio. Me explicó el vendedor. Decía que era a prueba de fuego, porque los poros de la madera fueron rellenados a presión hidráulica con la lumbre y el vidrio está hecho de asbesto. No creo que sea realmente a prueba de fuego. Se la puedo dar a presa de una biblioteca común. No, le dije. Si usted no puede garantizar que esa prueba de fuego no la llevaré. Y le di los buenos días. No la hubiera llevado a ningún precio. Me despertaba recuerdos sumamente desagradables.